Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video más de Plans vs Zombies Heroes, contaremos con este disparatado juego, así que empezamos. El día de hoy les voy a contar un mazo con el héroe zombie profesor Tormenta Cerebral, titulado Luna Disco. No sé si solo yo seré el que padece del efecto Mandela de que en realidad ya hice este mazo, solo que probablemente no terminó aquí en YouTube porque probablemente lo hice en stream y al final no lo resubí. No tengo idea, tal vez en realidad fue un fracaso y por eso me desanimé o todavía no tenía contemplado el hecho de resubir streams. Bueno, lo que sea. Amigos, no importa que al final, pues, da igual, o sea, quiero seguir trayendo contenido al canal y si es con Luna Malvada, pues hombre, igual y está bien, ¿no? Yo no veo ningún problema. Además, les estoy trayendo esta idea porque he notado que en los últimos videos que he subido, creo que ninguno ha faltado un comentario, no sé de qué usuario es, la verdad me da un poquito pereza verlo, pero tú sabes quién eres porque creo que es el único usuario que me he estado pidiendo constantemente todos los días que, bueno, no todos los días, pero todos los videos que voy subiendo, que hago un mazo con Luna Malvada y el Disco Tron 3000, que es una idea que, pues, vaya, es al final el combo, ¿no?, de este mazo el que quiero presentar. Y no sé si va a funcionar, la verdad, yo voy del lado de... Bueno, no, 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 yo siempre positivo, nunca negativo, claro que sí. Yo estoy seguro de que esto va a funcionar, amigos, porque es una idea buena y ya está. ¿En qué consiste en todo su aspecto esta idea? Bueno, pues prácticamente sería usar a Sumicón Teletransporte en un turno determinado que, pues, básicamente no importa aquí el turno porque siempre tendremos al turno siguiente Luna Malvada, pero lo suyo sería teletransportar bien sea con el Sumicón Teletransporte o con el truco de teletransporte a Disco Tron 3000. Esto se quedará como una lápida y sí, solo sí, el siguiente turno, dicha lápida no fue removida, entonces Disco Tron 3000 se revelará, creará dos bichos y con eso tendremos tres objetivos para usar una Luna Malvada, cosa que definitivamente es algo, creo yo, muy bueno porque, pues, hombre, estamos pagando a seis cerebros, pudimos haber usado bichos más baratos en el turno pasado, sí, pero el problema es que corres riesgo de que el siguiente turno todo eso desaparezca. Sin embargo, ahora todo ese riesgo depende de si el héroe planta tiene o no, come piedras, come bloques o salto, perdón, salto, error lapidario que básicamente son las únicas tres cosas que responderían la lápida del bicho este. Así que si no cuentan con una de esas tres cartas y destruyen al bicho, pues entonces sí o sí tendríamos Luna Malvada para el siguiente turno, aunque todavía queda la manzana de la discordia, cerebrátano y no sé si nos tardamos aquí y no lo hacemos en el turno indicado, pitaya, no se me olvides, etcétera, etcétera. Y, pues, nada, todo se puede ir rápidamente a la basura, pero, pues, hombre, la idea es que no nos pase eso. Entonces, pues, básicamente esa es la idea general, el combo de este mazo y por el que voy con él. Sin embargo, pues, hombre, si quieren les explico rápidamente todo lo demás que lleva dicho mazo. Y, pues, empezamos, creo yo, con el zumbidito Lepre Count, que, pues, es un bicho que nunca uso mucho, creo yo, pero que igualmente no sirve porque quiero ganar cartas, no me quiero... El objetivo, de hecho, de este mazo también es no quedarse sin cartas y para eso estoy llevando mucho robo de cartas, creo yo, solo que no en truco, porque si es en truco, entonces terminamos con muy pocos esbirros en este mazo y ocupo esbirros en este mazo. De hecho, si se dan cuenta, es mitad esbirro, mitad truco y entorno este mazo de aquí. Pero, como este cuenta como por tres bichos, pues, hombre, al final con que uno de estos resulte bien, pues, ya tendremos una malvada casi que seguro. Pero el robo de cartas lo llevo principalmente porque no queremos enladrillarnos con el 6 y el 7, que son carísimos. Entonces, pues, eso. Llevamos tres criocerebros, la verdad, la idea inicial que tenía era llevar cuatro y también cuatro teletransportes, pero, como sé que probablemente nuestros amigos llevarán nuez, me olvides, porque, jaja, trifecta, y porque, jaja, sector de pincho hierba, pues, estoy llevando dos entornos de territorio de tramperos que, hombre, los llevo simplemente por sí, las moscas, por sí, nuestro oponente tiene entornos y si dichos entornos son tan molestos como para necesitar quitarlo, que, en realidad, ese vendría a ser el casi 100% de las ocasiones, pero, básicamente, eso. Luego tenemos a Mago Quasar, tampoco una carta que uso mucho. De hecho, algo gracioso de este mazo es que también quería llevar misión final con el Capitán Mortacho, el Tonel de Mortachos, más bien, porque quería también tener como algo que reparara el truco de competición de baile, que es una basura, a ver las cosas como son, con nuestro amigo el Profesor Tormenta Cerebral, pero, como, la verdad, sí quiero ese robo de cartas, creo que no ha quedado claro, pero, pues, llevo a Mago Quasar, lo tendremos que activar solo con el Somito Leprechaun o esperarnos hasta turno número 3 y jugar a Somito en teletransporte primero o jugar a Invocación en turno número 1 y luego jugar a este, pero, usualmente, no queremos empezar con él en la mano inicial a menos que tengamos o bien este o bien a este y ya, o sea, porque es más que nada como juego tarde, pero también algo que ya cuando tengamos varios bichos en juego, pues, no servirá. Entonces, este mazo trata de controlar, pero no tanto como para, de una vez, controlar toda la partida, ¿saben? O sea, estoy casi seguro de que nuestro control, que nada más son estas tres cartas, si se dan cuenta, pues, va a ser horroroso, pero, con la ayuda de los críos cerebros, que, usualmente, sería lo suyo, estarlos rejugando una y otra vez, bueno, no rejugando, pero jugándolos por el robo de cartas que tenemos, pues, creo que va a ser una buena idea y, pues, de esa manera robaremos también más cartas con el experto en cometas y creo yo que no hay nada más que decir, que añadir. Yo creo que esto puede funcionar, así que, pues, nada, vamos rápidamente a salir a jugar unas cuantas partidas igualadas con este mazo y veamos si este mazo funciona. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es una rosa, rango 26, Liga Oro, como siempre, son los asesinos en este canal, les llamamos a la mejor de las suertes a nuestro primer oponente, Fabrictor, muy buen nombre, como Fabricio y Víctor, ¿no? Uy, ya lo, ya lo, ya lo expuse. Bueno, como siempre, muy buena suerte, entonces, para nuestro amigo. Empezamos con la mano inicial, nunca queremos empezar con la máquina esa en la mano. Creo que esta es una muy buena mano inicial. Final, quemaré probablemente el teletransporte, bueno, Olivia, ¿no? Iba a decir lo quemaré, si es que nos toca competición de baile, pero como no es el caso, pues mira, robamos las carticas y aquí no ha pasado absolutamente nada. Por supuesto que lo mejor con lo que podríamos empezar con este mazo sería Zomi contra el teletransporte, Fontero Puentista, quizá Quasar en combinación con el Zomi contra el teletransporte, pero hasta ahí, o Criocerebro, que igual también podría ser una buena carta que usar. Vale, pues vamos por Criocerebro aquí, porque pues ya sabía que iba a usar Evirazol, pero afortunadamente con eso que ha hecho, pues ahora yo puedo ir perfectamente con mi bichito, mi amigo. Crack, ídolo de masas, nuestro Zomi con teletransporte en la línea central para poder teletransportar al mago Quasar en la línea número 4. Y a ver si aprovecha todos los soles que consiguió en este turno, que parece que más o menos es así. Quasar también nos puede dar de vez en cuando en tornos, así que eso es algo muy lindo. Le quitamos entonces el Virazol. ¡Uy, eureka! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Gracias, señor mago Quasar. Usted es muy bueno. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vale, pues si se dan cuenta ya casi llegamos a luna malvada y tenemos buenos bichos ya en juego. Vamos a ver si podemos todavía escarbar un poquito más de bichos en el tablero. Por ejemplo, colocando ya un experto en cometas. No voy a esperar hasta teletransportarlo. Ok, ahí está. Se va a transmogrificación. Lo hizo en el bicho correcto. Ese bicho crecerá. Así que bueno, le ha salido un poquito mal a nuestra amiga. Robaremos una carta en la línea número 1. Yo voy por las cartas ya en la vida con nuestro poder. Este del mago Quasar. Eureka. Le vamos a quitar también esto porque si no me voy a... ¿Cómo se llama? A corralar muy rápido. Y pues nada, tenemos todas las cartas. Tenemos incluso otra carta que roba otra carta que es el tesoro escondido. Tenemos aquí ya reemplazo para sus entornos y todo. Creo que en este momento me gustaría teletransportar algo. ¿Verdad? O voy 1 más 1. Es que no quiero que la violeta reductora, si es que la tiene, sea muy buena para él. Porque entonces, problemas, problemas, problemas. Me retrasa un turno y luego hay problemitas allí. Y no sería muy lindo, ¿cierto, Rosa? Solo tiene 5 cartas, lo cual es algo muy bueno. Me voy a arriesgar. Si es violeta igualmente, mira, no pasa nada. Porque tendremos... No podrá hacer prácticamente nada más después. Y el bicho de la línea central no lo responderá. Así que yo me encargaré simplemente de usar aquí el entorno, ese rebasamiento. Y se acabó y ya está, ¿no? A ver qué hace nuestra amiga. Con 5 soles. Mira, mecánica ketchup, ¿la tiene? Estoy casi 100% seguro, ¿no? Sí, la tiene. Debe tenerla. A ver, un mazo de curación que no lleve. ¿No la tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Vale, pues esto es muy anticlimático, muy extraño. Puedo ir 2 más 1 y creo que eso es lo que haré, ¿no? ¿Pero qué conservamos? ¿El Quasar o el... O el Eprechaun? Bueno, no queremos que crezca esto si luego congela algo. Aunque en realidad... Bueno, es que podría crecerlo hasta el siguiente turno. Voy a ir por esto. Aquí... Sí, lo haré acá. Muy extraño. Pero... Pero sí. Aún conseguiremos 3 objetivos para la luna malvada si es que no juega a Cerebratron. Estará bien. Estará bien. De hecho, pues con las cartas que me ha jugado, la verdad... No sé si lo está llevando. Que... A ver, está jugando cosas muy extrañas. Entonces... Usualmente me atrevería a decir cosas malas. Pero pues no sé. Tal vez nos da una sorpresita por acá. Eso no es suficiente para destruirlo. ¿Por qué nerfear ese? ¿Porque va a usar más orcañón o algo así? Podría hacerlo en la línea número 1, la 2. Y destruye al bicho de la central. Eso sería muy inteligente de su parte. Yo tendría luego entonces teletransportar Valkyria. Que también sería muy bueno. Porque, bueno, no iría por luna malvada en ese caso. Pero así como estamos, la opción sí o sí es luna malvada, ¿no? Y es lo que ocurrirá. O queremos hacer algo más. A ver, solo con una luna malvada llegamos. Es que me da miedo que vaya a activar el ciclo este infinito de curación para el siguiente turno. Aunque tendría esto, ¿verdad? Nah, nah, nah. A chuparla. Vamos con luna malvada y tenemos... ¡Doble Octo! ¡Doble 9-9! ¡Bro! ¡Oh, por Dios! Es una señal, amigos. Es una grandísima señal de que este mazo, en verdad, va a ser una delicia. ¿Cómo me lo voy a gozar? Buena partida, bien jugado para nuestro amigo Fabrictor. Vamos por otra partida. Hombre, no ha tardado nada esta, ¿eh? Cinco minutos y tal. Nuestro siguiente contrincante es un puños de hierba, rango 27, Liga Oro, como siempre. Bueno, suerte para Smoking Punks, guión bajo, ar. Empezamos con la mano inicial, la cual me parece perfecta. Quizá me quitaría, por ejemplo, el teletransporte de aquí para buscar otra cosa porque el 1 y el 2 y el 3 son buenísimos. Vale, doble de esto me parece increíble. Ok, ¿y por qué hubo un corte tremendísimamente duro? O sea, notorio a más no poder en este video. O sea, acabo de cortarlo de una manera muy... Muy, ¿cómo se llama? Muy obvia, ¿no? Bueno, por la sencilla razón de que los últimos dos oponentes han ropeado de una manera increíble los tres primeros turnos. Y yo me he desesperado, o sea, porque venimos... Mira, este por fin no está ropeando. Venimos de una partida que duró cinco minutos. O sea, me tardé. Llevo 14 minutos de grabación. O sea, se consumieron esos dos oponentes porque me rendí con el segundo y también con el tercero. Pero en esos dos oponentes hicimos casi 10 minutos de video. Y si lo hubiera metido en el video final sería relleno de ocho minutos de nada. De mí quejándome de que están ropeando y ya está. Es muy desagradable cuando eso ocurre. Sobre todo cuando vengo de una partida muy buena que... O sea, sería muy feo que el video al final terminara de... O sea, quedando así. No es un buen video desde mi punto de vista. Pero bueno, afortunadamente este sí está jugando cartas. O sea, en turno número uno que me ropees, la verdad no te lo compro. Porque solo es pasas o juegas una carta. O dos y es que cuestan cero. Pero amigo, a menos que seas un creador de contenido. Estés en stream y estés hablando con alguien. No veo razón por la cual te tardarías tres mil años en darle a pasar. ¿Sabes? Entonces, pues nada. Eso. Bueno, nuestro amigo está jugando un mazo para este de Diana. Aunque también podría ser trifecta. Ya gastó hora de brillar. Lo cual se me hace terrible el uso que le ha dado. Porque es un finisher. Y mira que ya usarlo. Pues la verdad no me termina convenciendo del todo. Vamos a usar esta cosita de aquí. En la línea número uno ocupo más cartas. Una tarta sería genial para después. Para eso precisamente. Afortunadamente ganamos el truque en la línea número uno. Aunque bueno, ganamos como pseudo ganamos. Porque la línea número cinco absorbió la fuerza de esta primera cartica. Entonces es como no correcto. ¿Saben? También llamarle que ganamos el truque. Veamos si esto nos da una respuesta. Truco de superpoder único de Neptuna sería genial. O eso también. Wow. Eso ha sido maravilloso. Vale. Vamos a usarlo ahora. Vamos a usarlo. Pero ya. Ojalá no le incremente más las estadísticas. Que es que ya no puedo. Ya no puedo. Vale. Tiene un counter definitivo para la línea número uno. Pero aún así no importa. Porque eso ya absorbió. Ya nos dio una carta. Así que está muy bien. Creo que el siguiente turno será usar... Uy. Será usar doble criocerebro. Y ojalá no tenga truque de superpoder único aquí. No. Peor. Probablemente. Hubiera preferido que hubiera usado truque de superpoder único aquí. Aquí nos ha remontado en cuanto a cartas. Vale. Ahí está eso. Vale. Ahí está eso. Si se dan cuenta. Ya el siguiente turno puedo teletransportar eso. Lo cual sería magnífico. El problema también es que él. Si... Si... ¿Cómo se llama? Si usa... Eh... Gizantra y ahora en la línea número cinco. Pues gana. A menos que yo saque triple tres. Y luego... Y luego ocurre algo estupidísimo. Pero prácticamente siempre gana él, ¿no? Eh... Creo que... No. Es que no quiero ver comebloques ahí. Aunque, bueno... Comebloques allá en lugar de Gizantra y ahora igual está bien, ¿no? Vamos aquí a jugar un poquito con su mente. A ver cuál de las dos lápidas quiere llevarse con ese comebloque. Si es que lo tiene. No lo tiene. No lo tuvo. Genial. Entonces es maravilloso, ¿no? Nuevamente bufea la línea número cinco. Pero no hay ningún problema. Y el hecho de que los bichos del suelo sean respondidos no tiene nada que ver con nuestro plan, ¿eh? Que nuestro plan es usar la máquina disco, ¿eh? Bueno, el discotrón este de los... De los X. Entonces, pues nada. Tarte frutas. No teletransporte. Igualmente está bien. Eh... No me... No me desagrada pa' nada. Pa' nada, pa' nada, pa' nada. Mmm... Vale, pues este le transporta al discotrón, ¿no? Vamos a ello. Vamos absolutamente a por ello. A ver si no morimos ya en este turno. Sería muy desagradable. Igual también puede salirnos todo mal cuando él juegue. No es me olvides o algo así. Pero no, no, no. No va a pasar, amigos. ¿Saben por qué? Porque siempre positivos, nunca negativos. Siempre positivos, nunca negativos. Obviamente. Guardia la basa. No hay problema. Robamos igualmente la carta en la línea número 4, si se dan cuenta. Así que... Vale. Vale, 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 ¿no? Fua, come piedras igualmente. Uf. No veas, eh. Come piedras aquí. ¿Y saben cuál es el problema de teletransportar la máquina disco esta? Que... Cuando tú juegas del lado de las plantas, tienes manera de saber cuál es la lápida que se teletransportó. Entre comillas. Lo que sí puedes saber es el coste de la lápida. Porque la cantidad de cerebros que yo tengo más... ¿Cómo se llama? Más lo que me costó jugar esta lápida se suma. Es un bug. La verdad es uno de los bugs más desagradables de este juego. Que nunca se respondió en la vida. O bueno, que nunca se arregló, más bien. Pero sí, básicamente es eso. No debo jugar aquí absolutamente nada más, ¿verdad? Si no pierdo. Igual, a ver, si destruye la lápida, bueno, pues seguirá haciendo ir por luna malvada. Solo que iremos con más precaución teletransportando alguna cosita aquí extra. ¿Tiene eco de bloques? No lo tuvo. Es luna malvada. Amigos de mi vida. De YouTube. YouTube se logró. Se logró. Lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos malditísimo viviendo. Lo logré. ¿Y nos dan? Ok. Bueno, eso activa el bloqueo. Cosa que creo que no es tan buena. Wow, qué basura de carta, ¿no? O sea, de esto no ha sido nada buena. Muro de piedras ojalá no, porque ese sería... Bueno, tenemos... O sea, tendríamos el mortal, pero bueno, fue muro de piedras desgraciadamente. Aquí la fortuna es que si hace un truco extra, nosotros casi casi que ganamos. Bueno, no, porque en realidad el tipo de la 4... Ah, claro, que también ganábamos doblemente por la línea número 1, ¿verdad? Porque ha sido un ataque extra. Vale, entonces voy a jugar este, porque si juega un entorno, pues entonces el bicho aquí muere. Vamos a hacer esto. ¿O queremos jugar este para tener un superpoder? Bueno, también podría ser, ¿no? Hay un entorno muy molesto que nos llega a jugar él. A ver, está. Está, está. Sector de pincho hierba en la 2. Sector de pincho hierba en la 2. Nosotros morimos, ¿no? A menos que la línea número 1 al final sí lo haga. O que esto no nos dé un truco que responda a toda la perfección. Sector de pincho hierba en la 2. Ok, vale, tenemos eso. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Tiene 8 soles. Recuerden que no puede hacer ataques extra. A menos que en la línea número 4 ocurra ese ataque extra. Porque entonces destruiría al Somistein ese. Solo tiene 4 cartas. Qué basura de luna malvada, ¿eh? En serio, no me lo puedo creer. Aunque esa haya sido nuestra carta. Vale, aquí no hay necesidad de hacer nada. El único truco que le queda ya es el truco de superpoder único. Creo que aquí simplemente usamos doble criocerebro. Bueno, quizá tengo que haber usado eso primero, ¿no? Pero igual, ¿para qué? Para nada, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Vamos a usar esto aquí. Si juego el truco de superpoder único no hace absolutamente, creo, la diferencia. Más que iría por 4 puntos de daño en la línea número 2. Pero igualmente eso. Era imposible de evitarse. Ojalá que nos toque otra luna malvada. La verdad sería muy bueno. La pude haber intentado sacar quemando este teletransporte. Pero creo que teletransportar para el siguiente turno. Si es que ya nos tiene el a nosotros mortal. Pues creo que es muchísimo mejor, ¿no? Como hora de brillar ya se fue. Nada más ocupa 3 puntos de daño. Hacia nuestra carita. Así que sigue siendo una Gizantre ahora. Pero este es el mazo de... Tenemos eso, pero no la luna malvada. Este sigue siendo el mazo de Diana Perfecta. ¿Ese tiene Gizantre ahora? La verdad, no sé. No sé. Igual tendría a Zanoriatops que nunca lo ha jugado. Bueno, no lo jugó. Así que igual y no sé. Igual y no sé. Vale, vamos por esto y ya está. A ver, pude haber usado estos dos para que uno no fuera una lápida. Y así evitar, yo qué sé, comer piedras más nutriente o algo así. Tal vez pudo haber sido inteligente. Yo qué sé. Granos de café también ganan. Aún no está ganado tampoco para nosotros del todo. Porque la línea número uno, exacto. O sea, mata al Zombistein ese que tenemos y se acabó. Ok. Así que tiene el nutriente. Nosotros afortunadamente tenemos aún las cosas. Eso lo mata. ¿Por qué jugar eso? Vale, entonces ganamos siempre. Vamos por una luna malvada. Yo quiero ir por una luna malvada, la verdad. Yo quiero ir por una luna malvada. Aunque probablemente con que juegue este teletransporte ya va a ser suficiente para que nuestro amigo se rinda. Bueno, pues igualmente ganamos. Una partida bien jugado para nuestro amigo SmokingPunks-R. A ver, nos salió. Siento una satisfacción como con un conflicto de interés. ¿Saben por qué? Vale, hemos hecho el combo. Nos ha salido todo perfecto. Jiji, jaja. Pero la luna ha sido una mediocridad. No nos vamos a engañar. Eh... Así que no sé. Quiero volver, eh. Quiero volver a hacer esto. Quiero volver a hacer esto. No quiero que sea la única vez que ocurra. Aunque si ya ocurre... Yo me doy por satisfecho ya. Pero satisfecho como a medias. O bueno, quizá un poco más que a medias. Porque ganamos la partida. Si lo hubiéramos perdido, pues mira qué desastre, ¿no? Pero... Pues... Lo ganamos. No necesariamente por gracias a la luna. Pero a lo mejor y sí. Como sea. Nuestro siguiente contingente es un estallido solo a rango 46. Liga de Ataco. Muy buena suerte para Magrik. Empezamos con mano inicial de momento. Creo yo lo único que sabe es el entorno. Y ya está. Doble... Doble... Tipo de estos. Y... Y perfecto. Esto usualmente no lo queremos jugar en turno número uno. Voy a dejar que ella sea la primera que... Que haga su movimiento. A ver si juega, yo que sé, una... Eh... Un arándano de... No, grosella de alto voltaje, perdón. Y... Porque yo quiero ir por uno más uno el turno número dos. Ah... Y no quiero que ya desde el turno número uno use quemadura y se beneficie del... Del... ¿Cómo se llama? De... De la rampa. Desde tempranito. Que sería muy malo. Eh... Esto sí lo queremos jugar en turno... Eh... Perdón. En este turno. En la línea número uno. Porque igual una lanzamaíz no... O sea, si... Si lo dejo en el suelo. Una lanzamaíz igualmente es... Eh... Es mala porque termina siendo cargador de bloqueo. Con cargador de bloqueo. Pero el suyo tiene equipo y lo puede reparar. Así que... Es como... No bueno, ¿saben? Eh... Vale. Aquí puedo robar cartas ya con esto. O puedo ir por esto más... Bueno, esto. Más telepatía. ¿Qué me conviene más? ¿Robar de una en una? Creo que robar de una en una, ¿no? Porque usualmente no va a tener una respuesta aún. Igualmente aquí... Lo que puede el jugar... Bueno, no sé. Igual no tiene ninguna planta con... Con blindaje. Creo que voy por eso. Por eso. Tal vez va a ir por otra carta rampa. Entonces me conviene... Robar una carta de esto. Y luego a ver si... Saco alguna tarta de frutas explosiva con esto. Que estamos llevando cuatro, ¿eh? Y no he tenido, creo yo... La necesidad de jugar en ninguna... Eh... Partida a las que llevamos una. Así que... Todo muy bien, ¿no? O tal vez sí en la primera. Ya no recuerdo. Honestamente. Ya lo olvidé. Vale, a ver... McGregk. ¿Qué es lo que hace en turno número tres? Entonces, de momento juego en Mirasol. ¿Será esto... Yo qué sé. Piña clon con molecol. Con la rampita. O simplemente rampa... Absolutamente nada. Pasó. No saques doble tres. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Así que conseguimos... Vale, ese bicho es muy bueno. Mmm... Uy, 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 uy. Pero, ¿a dónde vas tú? Gracias. Eh... Creo que lo jugaré ahora. ¿Verdad? O me espero... Bueno... Puedo ir dos más uno más uno. Creo que esto es mejor, ¿cierto? Dos más uno más uno. Igualmente, puedo decidir si es que... Si es que no quiero usar esto. Que, la verdad, no sé por qué muy bien pasaría eso. Eh... Pues puedo ir por el... Mago Quasar este. Y ya está. Pero lo suyo sería ir otra vez por Leprechaun. Y... Y ahora sí telepatía para robar... Las carticas. Y ver si nos toca... Eh... La olla de oro. Que sería muy buena de tener ya. Entonces, por favor... No, pero ya tenemos luna malvada. Que igual luna malvada es muy buena, ¿eh? Ustedes lo saben. Yo lo sé. Luna malvada es muy buena. Aquí probablemente nerfeará al tipo de la dos. Si es que... Sacó tierra quemada. No, saca quemadura. Nos deja la línea central limpia. Lo cual aprecio porque ahora podré jugar el Quasar en la línea central. Cosa que nos ayudará. Olla de oro. Entorno, gracias. Entorno, gracias. Entorno, mucha gracia. Entorno, mucha gracia. Eh... Va, 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 va. Va, va, va. Pues jugamos esto ahora. Y el entorno este en la línea número 4. Invocar. Muy bueno. Mmm... A ver qué duplica la línea número 4. Con 6 soles puedo duplicar aquí lo que se le plazca. Lo peorcito para nosotros sería un diente rey león. Eh... Un mazor cañón. No. Una carníora de 3 cabezas. Más o menos. Aunque ni tanto. Porque igual como tengo las lápidas las puedo teletransportar. Y destello solar no tiene absolutamente nada para responder lápidas. Cosa que es un punto positivo que tengo con este mazo. Que de hecho, también es un punto positivo tener dos lápidas. Aparte de la lápida tocha. Que es el discotrón. Porque pues si es un héroe de la clase guardián o astuto. Y están con las respuestas a lápidas. Con el lapidario. Con bloques. Con piedras. Pues sirve que estos actúan como el anzuelo de esa respuesta a lápidas. Y no te responden. Eh... La lápida más cara. Pero bueno. Igual y puede ocurrir eso en cualquier otro momento. ¿Se va a desconectar por...? Amiga, pero dejaste tu entorno ahí. ¿Por qué no usarlo? Vale. Lo que les dije. Aquí ya no me molesta tanto. O sea. Hemos tenido ya dos partidas muy buenas. Pero en una. Ya hemos hecho el combo. Así que esta, la verdad. Esta partida no me duele tanto. Que haya ropeado los últimos dos turnos. Igual aquí estoy haciendo algo de tiempo muy notorio. Para ver si vuelve. Pero pues creo que se ha desconectado totalmente. Y no entiendo muy bien por qué. Solo jugo dos cartas en toda la partida. Muy extraño. Solo jugo dos. Bueno, en los superpoderes, ¿no? No entiendo qué ha pasado con esta chica. Pero bueno. Nuestro siguiente contrincante es un puños de hierro a rango 48. Liga taco. Algo me dice que este tipo va a llevar trifecta. Nos enfrentamos. Y muy buena suerte. A Jingyang Jung. Anti Lápidas. Dice su nombre. Ojalá no sea verdad. Porque moriré. Vale. Dos de esto me encantan. Me quedó la tarta. Es que si tienes Anoriatops probablemente necesitaré de esto. Pero a la vez no le quiero dar cartas. Así que no sé. No tengo idea. Voy a usar esto. Telepatía. Wow. Con los dos Leprechauns. Vamos a jugar uno ahora en la línea número dos. Ya saben por qué. Si lo jugamos a la uno. Lo responde Ajo. Y no queremos que Ajo nos responda a todo. Entonces pues nada. Vale. Trueque medianamente neutro. Él se queda con la pasiva. Yo me quedo con la... Olla de oro. Pero en mi mazo. Así que probablemente él... Todo es Leprechaun. Todo es Leprechaun. Todo, todo. Todo es Leprechaun. Voy por todo, todo. Todo Leprechaun. A ver. Ahora yo tengo tres. Ollas de oro. Si él juega otro. Vale. Va por Galacactus. ¿Y qué más? Y roba las cartas. Yo también voy a robar cartas. Muy bien. Jingyang. Muy bien. Esta partida... Está muy rara, ¿no? O sea. Es muy... Como que me va copiando. Hubiera estado gracioso que su segundo... Su segundo movimiento hubiera sido otro... Otro guisante pandilla. Pero a la vez también doloroso. Porque pues... Ya verás tú cómo lo respondo, ¿no? Pero bueno. Creo que nada más va a ser telepatía. Y a ver si consigo una... Un criocerebro. O ya la olla de oro. Me serviría mucho. Como siempre, Sanoriatops. Es trifecta lo que nos está jugando. Nuestro amigo Jingyang. Y en efecto va a tener respuesta lápidas, amigos. Yo les dije. Yo les dije. Creo que la voy a destruir. Igual si no saco la olla. Uff. La uso ahora, la olla. O voy por esto. Fuá. Usar la olla honestamente. En esta posición. Creo que no me lleva mucho a ningún sitio. Pero a la vez le daría una carta. Cosa que no me gusta tampoco demasiado. Y le cargaría el bloque un poquito. Jingyang, eres muy bueno. Aparte, bueno. Corre el riesgo de también crecer alguna otra cosa que tenga. Voy a... Voy a hacer un Sanoriatops mejor ahora. Espero no arrepentirme de esto. La verdad. Aunque pude haber quizá picado alguna otra. Olla de oro. Tantas opciones. En fin. Juego esto. Voy por simplemente olla de oro. Que también otra olla de oro y ya está. Me puede dar otra tarta. Otra olla de oro. Crío, cerebro. Que también estaría muy bien. Un teletransporte. Y puedo teletransportar el zombie con teletransporte. El entorno. También estaría muy bien. Prácticamente todo lo que me dé aquí la olla de oro está bien. No hay necesidad de jugar absolutamente nada más. Tengo algo jugable. Porque no está parpadeando el botón. Tenemos tarta. Tenemos el teletransporte. Dios. El siguiente turno ya es turno número c... No. Este es turno número cuatro. Fua. Hubiera estado muy bien. A ver. A ver. Nos quedó con todo esto. Pero. Pues no. Si tiene un uno más comebloques. Pues aquí más o menos sufrimos. ¿Eh? Por lo que... Porque yo lo que quiero hacer aquí es dos más tres. Dos más tres. Y no hay manera de distribuir las lápidas aquí. Lo cual es una rotunda pena. Creo que voy a ir por esto. Pero ¿Dónde dejamos a este? Es la pregunta. Aquí, ¿no? No creemos que este sea el tipo que reciba más daño. Bueno, no sé. Es que... Si tiene el comebloques me va a doler mucho. A ver. No, no lo tiene. Vale. Tiene otro de esos. Entonces. No destruimos ningún guisante. Pero igual esto estuvo bien, ¿no? Probaremos la carta en la línea número dos. No creo que vaya a usar algo para destruir a nuestro Zomi con teletransporte el turno siguiente. E igual. Ya con esto que hemos hecho. Pues igual. Y si nos deja con vida la máquina disco, ¿no? Para el siguiente turno. Ahora estoy siendo quizá demasiado optimista. Pero hay opciones. Hay muchas cosas en juego. Y tal vez no sale bien. Tal vez no sale bien. Porque tenemos dos máquinas. No solo una. Las cosas están bien aquí claras. X entra y ahora. Ya sabíamos. Entonces. Bueno. Nos vamos a retrasar un poquito. Solo un poquito. Solo un poquito, amigos. Será esto. Más dos. Más uno. Más dos. Pues sí, ¿no? Bueno. Queremos destruir. Sí. Queremos destruir ambos en realidad. Aquí. Nuestra vida también importa. Y creo que solo con teletransportar una lápida estará bien. El problema es que sí estoy casi 100% seguro de que tendrá el comebloques en su mano. Pero no lo quiere usar aún. Ok. Aquí está una lápida. Si tiene el comebloques. Yo ya no puedo teletransportar. Yo ya no puedo teletransportar. A menos de que. A menos que más bien. Yo. Use. El teletransporte. Y me dé un bicho jugable. Es que claro. Es trifecta, amigo. Qué molesto. Yo sabía que era. Que era yin yang. Y que iba a usar trifecta. Aros de cebolla que consiguió de fotosintetizador. Eso no acaba con el zombie este. Oh. Let me cook. Si se va un comebloques. Viene la uno. Viene la dos. Lo hará sí o sí. Porque bueno. Sabrá que tengo muchísimos cerebros. Sabrá que eso es algo que tiene que quitarse. Entonces ya está. Simplemente no hago nada. Si me lo deja. Que es lo que yo esperaría que ocurriera. Por favor. Yin yang. Dame oportunidad. Yin yang. Venga. Tú y yo. Tú y yo somos colegas. Hemos ido al colegio. Oh my god. Lo hizo. Le quedan dos soles. No me digas que tiene como piedras exactamente. Pero no con lo que es. Oh. 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 Ese yin yang. Ese yin yang. Zabot por favor. Zabot sí. Ja, ja, ja. Je, je. Oh. 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 Dios. Hermano. ¿Qué? 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 Buena partida y bien jugado para nuestro amigo, hermano. Jing, Zhang Antilápidas Pues no tanto, ¿eh? Porque Nunca se hizo las lápidas Nos dejó Vía libre para ir por Disco Tron Más luna malvada Que nos dio todo espectacular, ¿eh? El zombot El bicho para impedir que sufran daño El bicho con frenesí O sea, todo fue increíble en esa luna Qué locura Qué absoluta Barbarajez Barbaridad Me he quedado perplejo Ante tal Resultado Este es el mejor video del año Probablemente Nuestro siguiente contrincante es Un gorro de noche Rango 33 Liga de diamante Muy buena suerte para Vértigo Empezamos Quitando el momento Dos lunas malvadas Ya sé, ya sé Luna, te lo hiciste Quieres que te siga usando Mi vida Hermosa Pero A uno, linda Aún no Déjame cocinar un poquito Por aquí Y yo te hablo, ¿vale? Vale, tenemos a Eureka Para empezar Cosa que me parece correcta Porque aquí no tengo Absolutamente nada Desgraciadamente Y él tiene Grosella De alto voltaje Empezamos entonces Con Eureka Por aquí Que nos da cosas baratísimas Pues no, ¿eh? Pues no Pero no importa Gracias por decirme Que se llamaba Eureka Vale Tenemos este Voy a ir por el criocerebro Y ya está Ojalá no tenga otro Otro de esos O uvas ácidas Odiaría mucho Que tuviera Uvas ácidas ¡Demonios! Ok No pasa nada Todo está bien Estoy cocinando Usamos criocerebro Gastar esto Para impedir cuatro puntos de daño Igual y puedo haber estado bien Pero, hombre Es que Siendo realistas Es demasiado No me puedo permitir Tanto Tanto bicho Eh... Creo que simplemente Es uno más dos Y ya está, ¿no? Uno más este dos Conseguimos el superpoder Que resulta ser Ok Bueno, supongo que Trataré de Emparejarlo aquí Usando esto en la central O algo así Pues sí, ¿no? Vale Eh... Él se come cuatro Creo que aquí Más que ir por luna Y preparar aquí el combito Va a ser simplemente Intentar Acabar con él Más rápido De lo que él pueda acabar Con nosotros Tenemos ya la olla de oro Qué bien Qué bien Nos dará opciones Que seguramente nos ayudarán Eh... Yo uso este aquí Y ya Si él usa alguna cosita Que nos moleste Pues mira Entrará La tarta de frutas Explosiva Y pues ya está Oh, Dios ¿Qué está preparando? No Ya Tan rápido Bro, bro, bro Bro, bro, bro El chico está obsesionado Con las ceticas Eh... No puedo teletransportar nada, eh Qué tristeza Ah, mira Terminó ahí Ay, qué bueno No continúa el ciclo Pobrecito Eh... Vale, pasamos ¿No? Pasamos Es que me quedo con tres Pero mira Es que no puedo hacer nada Las cartas que me dio La cosa esta Son simplemente carísimas Prefiero Acorralarme La verdad Una penita Venga ¿Dónde están mis cartas baratas? Mis Mis fontaneros Mis Mis otros Leprechauns Los entornos Los criocerebros Que también ayudan aquí bastante Vale, teletransporto ¿No? No puede usar cerebrata ¿No? Bueno, también podría usar esto De manera defensiva Pero nos llevará tan lejos Yo no lo creo Yo no creo que nos lleve tan lejos Honestamente Igual y puede tener Error lapidario Y aquí se jode todo Es que ¿Por qué me dio Cosas tan caras La luna? No lo entiendo ¿Esto fue de la luna? Digo, la eureka ¿Qué estoy diciendo? Eh... Y esto también de eureka No he jugado ninguna carta de eureka Nah, no, no No voy por esto Va a ser Los cerebromas Teletransportar al capitán Mortacho Y ya está Me duele mucho Porque en realidad Bueno, también podría Jugar un poquito con el bloqueo Dejar que me pegue la 1 Y luego ir a por la 4 Con... Con bloqueo ahí ¿Qué es lo que pasará? Si esa es su única jugada Mmm... También quisiera atacar a esa semillita Porque tampoco quiero que le dé cosas muy buenas Pero a la vez Pues... Lo veo complicado Vale, primero El... El teletransporte Siempre Vital Ok Mmm... 2 más 2 Son 4 Y 4 16 Eh... Vale, va a ser este bicho Y el 2 Y el 1 ya lo puedo usar En realidad Pero me acorralo Y no robo una carta extra Soy tan avericioso Como que quiero... Quiero que eso ocurra Igual tenemos el zombie Contra el transporte No cambia absolutamente nada Y de hecho Bueno, es que podría bloquear ¿No? ¿Es bloquear una buena idea? No tengo idea Lo averiguaremos Eh... No bloqueamos Perfecto Entonces... ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ya todo está bien, ¿no? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ya todo está bien Mmm... Tenemos otro teletransporte Oh, Dios mío Hermano La sinergia, bro La sinergia ¿Saben qué más pasa? Que este bicho tiene equipo Oh, por la madre de Dios Oh, por la madre de Dios Ocupo mis lápidas baratas, eh No sé dónde diablos están ¿Dónde está? ¿Dónde están los fontaneros? Es lo que yo no entiendo Los fontaneros Igual la luna malvada La verdad Aquí ya me vendría bien Voy a empezar a buscar cosas Eh... Quizá aquí lo que hago Es este bicho Más la olla de oro Y ya está Y el dos probablemente Una pena que esa haya sido Exactamente la carta Que le hayan dado En verdad No puedo comprenderla Ok Bueno, igual yo me puedo dar Otra respuesta Que apreciaría mucho Ok Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Eh... Ah, bueno Me puedo también quitar Abamos nueces, ¿no? Que también podría ser Lo correcto aquí Pero también podría sacar Truco de superpoder único De Zimek Y si lo hago Seré un cabrón Seré un cabrón Suelo De lo peor Dios de mi vida De mi entero De mi entera alma Dios de mi vida De mi entera alma No tiene sentido Lo que acaba de pasar No tiene absolutamente Ningún sentido Lo que acaba de pasar Gané Gané Ya está No hay luna malvada No importa El tibonazo Tiene tres cartas Yo tengo todo el poder No tiene nada No tiene nada A ver Tiene los entornos aún Pero yo le puedo quitar uno Y ya está A menos de que exactamente Su mano Consista En Todo Zetas desesporadas Bueno Que tenga Una zeta desesporada Dos molecules O un entorno Bueno Es que igual Yo que sé Una piña clon No No puede jugarlo todo Tiene que Tiene que esperarse Tiene que esperarse Qué locura Qué hermoso No quiero jugar esto aún Bueno Igual y sí Porque qué tal si Yo que sé De alguna manera Nos mata aquí Con un nutriente Vale Pues tiene las zetas desesporadas Ya no crecen más Ya no crecen más Ya se fue el bicho Ya se fue el bichito Vale El tipo de la uno Sobrevive Lo cual es lindísimo Creo que Vale Pues tiene la molecol Pero todo se transforma En unos y dos Un zanorial Atops Un cosmos Oh En serio Un cosmos Un cosmos Eh Bueno No importa La uno No prácticamente No hay ningún problema No hay ningún problema Con nada Diría yo Creo Teletransporta La máquina a disco Soy tan Honesto Vamos con esto ¿No? Y ya está El zanorial En este punto Ya no representa Un peligro Voy a ponerle En torno Y ya está Y ya quedó ahí La máquina a disco No lo puede quitar A menos que tenga Error lapidario Exactamente Y poco más puede hacer Esto es muy divertido Eh No está Luna malvada No ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Voy a buscarla ¿No? Con esto De una De una De una De una De una De una No No Nada ¿Qué? ¿Esto lo puedo usar Aquí? Me conviene Gastarlo Simplemente Para buscar A ver Ya no puedo Usar la luna Malvada En este turno Lo cual es Un poquito Feo Pero puedo Hacer que Sobreviva La máquina a disco Cosa que no sé Si me conviene Del todo Porque en este Punto Nah La verdad No creo que Me convenga ¿Verdad? Porque esto Podría quitarse Yo que sé Un Un gran Calabacín Ni algo así ¿Me entienden? Nah No juego No juego Absolutamente Nada aquí Con esto Estamos bien Ahora la verdad Me estoy Me estoy Estoy actuando De una manera Muy Muy pasiva Para el punto En el que vamos ¿No? ¿Dónde está Luna? Amigo Turno en 1 9 ¿Qué pasa? No hay Luna malvada No hay No existe He robado 8000 cartas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Mi gente? Vamos con este Yo que sé La verdad No debería De estar Gastando Cartas Tan A lo Hardcore Bestia Porque A ver Pitaya Aún es posible Gran Calabacín Y tal Y cosas Como esas Matan Eso Mata Vale No Fuera de bromas Es una planta Venenosa Ay Amigos Le quedan 4 cartas Consigue una De la Grosella Se quita Ese Vale El tipo De la 1 De la 1 Va a morir Debería Hacer algo Al respecto El tipo De la 2 Sobrevivió Lo cual es Lindo Dejaré Esto Bueno Es que le Activaré El bloqueo Pero eso Sirve Le ayuden Algo En este Punto Creo que No Igual Es una Carta Que no Pensaba Gastarme Prácticamente En los Próximos Turnos Porque Es carísima Igual Tenemos Un montón De 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 Jugo Aquí Como para Estarme Preocupando Por usarlo Igual Si le hubiera Activado El bloqueo Creo que No habría Consecuencias No sé Que pase El día De hoy La verdad No 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 tengo Idea O sea Luna Ya está Shine Ya está Toda Shine Ya Ya se cree Mucho La luna Porque Ganó Muchas Partidicas Nuestra Hermosa Luna Luna Malvada Ya no Va a Venir Más Creo que Ya no O sea Se ha Se ha puesto Toda Toda Feliz De que ganó Hizo cosas Espectaculares En estas partidas Pero Todo llega a su fin Voy a Voy a buscarla De este De este De este Teletransporte Creo que llegó la hora A ver Si no es No me lo puedo creer Debe de ser Ya gasté dos Criocerebros La probabilidad De que salga otro Es muy baja En comparación A que toque ya Una luna Debe de tocarla ya Bueno Nos debe tocar Ya más bien Que con jugo raro A veces Perdónenme la vida Amigo Vertigo Que tienes Para nosotros Crack Crack Vertigo Se va a desconectar No Vamos muy bien A ver En este punto Creo que Incluso desde hace Dos turnos En el momento En el que nosotros Teníamos diez Y el tres cartas Ahí ya tuvo que Haberse rendido Las cosas como son Que pena Que no conseguimos Luna No puede ser Le doy otra partida Yo voy por otra partida Voy por otra partida Me da igual Me da igual Voy por otra partida Voy por otra partida Aquí no lo espero Aquí no lo espero Porque honestamente Ya íbamos a ganar siempre Pero Ocupo luna Si me toca una luna En la mano inicial En el siguiente contrincante Si no es un héroe De la clase guardián Me la quedo Porque si es Puños de hierba A ver Bueno igual No me importa Porque bueno Acabo de subir de rango No me quitan nada Así que me da Me da igual Si gano o pierdo Pero venga ya La siguiente se gana Por cierto Buena partida Bien jugada Para nuestro amigo Vertigo Y resulta No ser un héroe De la clase guardián Se imaginan Que igualmente Nos gane este Nuestro último contrincante Del video del día de hoy Es una Le iba a decir Chomzeala Que me pasa Mordisco Sina Rango 23 Liga oro Como siempre Buena suerte Para Mr. Pierce 0 7 Mano inicial Bueno ahora si están Los fontaneros 12 me hace Descaradamente Mucho Para bueno El héroe Contra el que nos enfrentamos Una tarta Tan temprano Creo que nunca ocurrirá Pero pues Desgraciadamente Me la tendré que quedar Porque no había nada más ¿Verdad? Tenemos telepatía Cosa positiva Muy bien Siempre positivos Nunca negativos Ya saben Sabían que de hecho Esta frase La saqué precisamente En un video De De ¿Cómo se llama? De luna malvada Cuando me tocó Con cuatro bichos En juego El 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 cavador De tumbas No No lo entiendo Pero pues Si Así ocurrió Así ocurrió Así fue Empezamos con el mismo Truco de superpoderes Lo cual es Vale Bonito Hermoso Nuestra mordisco Sila Siempre copiándonos Vamos a pasar Vamos a ir por O bien Fontanero Contra su girasol O bien O bien Nada contra su carilla O bien Criocerebro Verdad Verdad Aunque también podría ir Por el criocerebro Incluso si juega Carille Sería algo extraño Tal vez sería algo loco Amigo Pierce 07 Me gusta su Su nombre La verdad No sé por qué Con que tiene algo Algo ahí ¿Será un nombre ¿Será el nombre De algún personaje De algo? Suena A de alguna película O algo así ¿Saben? Tal vez de una caricatura No lo sé Es como el típico jefe No sé Lirio en los valles Vale No vas a quedarte Con ese lirio Ya te lo digo No, 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 no No, no, no Pasamos turno épicamente Se la pensó mucho Para jugar el lirio Pero bueno Al final lo está ropeando Lo está pensando La verdad Esta sí es una jugada Que hay que pensar Sobre todo O si tienes varios dos Bueno, tal vez Tiene varios dos A ver qué pasa Jugamos uno más dos Creo que uno más dos Es mejor, ¿no? Uno más Más tener la opción De decir por Cuál dos Más bien ¿Será este un mazo De guisantes? ¿Va a jugar padrino Guisante a continuación? Quiero jugar más que nada Este bicho primero Porque luego Vamos a ir por la Por la otra cosita Es un mazo de guisantes Yo lo sabía Yo lo sabía Entonces, ¿qué queremos Hacer aquí? Esto va a ser raro Creo que no va a haber Tanto problema igual Porque pues Esto es todo lo que puedo Hacer en este turno Voy a ir por Nada más el criocerebro Voy a dejar que esto Me active el bloqueo Y el siguiente turno ¿Qué les parece Si vamos por tres aquí? Y ya veré Si en la uno Juega otra cosa Y ya uso esto Que igual no creo Que tenga algo Tan potente ahí Bueno, a ver Puedo destruir A un navegador Con solo Con solo esto No tengo idea Pero creo que sí, ¿no? Porque solo será Un 5-4 Más 2 Son 7 exactamente, ¿no? Bueno, no Son 6 Sería un 7-6 No es tanto No es tanto problema Vale, sacamos Tres porciones De bloqueo Lo cual es lindo Entonces será esto aquí Y Y pues la La bomba Ahí está La bomba Ahora esto es Plantas contra Zombies Versión Séptima guerra Universal Ok What? What? He quedado Me he quedado Sorpresivamente Perplejo por esto No he entendido Vale Pues simplemente esto Y ya está A ver Conseguiré el sol extra Pero honestamente Creo que no importa No tiene No tiene relevancia Sufriremos 4 puntos de daño Lo cual sí que es una pena Pero robaremos una carta Y el siguiente turno Pues nada más tendrá 2 puntos de fuerza En la línea número 1 Y destruiremos esa Z aún más solar Probablemente con el Con el pavo este Con la Con la bomba Ahora sí le voy a decir Tenemos una malvada Épico Épico Yo señores Let's go Entonces será 2 aquí Más 2 en la central Más 2 en la 1 Me parece correcto Aunque probablemente aquí Jugará yo que sé Algo detrás de Algo Bueno quizá puede ir Por más orcañón Pero a ver Más orcañón en la 1 Muy Muy heavy No Muy O sea Innecesario también Podría hacerlo en la central Y quedarse con Con la rampa Que a ver si la usa Inteligentemente Que también O sea Vale me esperaba que hiciera eso De hecho iba a decir justo Que es una carta Que iba a A probablemente jugar Vale Solo esto A ver que nos da Eso es muy Interesante El problema es que No puedes hacerme De la Z aún más solar Y me da miedo Lo que pueda llegar A jugar Nuestro amigo El luchador de vaina Es gracioso Creo que no le voy a dar La carta aún Va a ser simplemente Esto Y ya está Oh Salvo al Quaza Para tener otro Objetivo de la luna Malvada Y el siguiente turno ¿Saben? Llámenme loco Probablemente lo soy Pero voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a por luna Porque el siguiente turno Ya tenemos 7 Creo ¿no? Sí, sí, sí Porque este turno Íbamos a ir por 6 2, 2, 2 Pues aquí hacemos 7 de 1 Y ya está Él tendrá 9 A ver Hay mucho en juego Pero yo no me voy De este video Sin jugar una última Alvuna Que es que lo ocupo Que es que lo ocupo Él nos tiene un sol más Para que nosotros No es tanta La ventaja Ok Padrino Oh Pero son solo 4 puntos de daño La línea número 2 La luna carrea Le quedan solo 3 cartas La rampa no le está Beneficiando de mucho Que digamos No le benefició nada Pues se acabó Amigos ¿Listos? ¡Luna malvada! Let's go Por favor Luna Pórtate bien Ok Carticas Y zombies Y el tipo de la 2 Acaba con todo Más carticas Para mí Porque soy Una Y Todos aquí Somos Ganadores Ay no Eso puede Eso puede arruinar El plan ¿Verdad? Porque si le toca Truco de superpoder Único Entonces yo 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 Ay Dios No fue el caso No fue el caso 5 puntos de daño Que se come En la línea central Nosotros robamos Una cartica por ahí Le infligimos 5 puntos de daño Luego En la línea número 4 Obtenemos Un zombie stain Que lanza Nuestro amigo Que resulta Estar en la línea Número 5 Por lo tanto 12,4 7 puntos de daño Concuramos Otra carta Gourmet Porque la línea Número 4 Era un zombie stain Y en efecto Destruyó Una carta Únicamente Le queda este turno Prácticamente Para ganarnos O para sobrevivir Porque yo veo Imposible Que la chica Pueda ganarnos O intentar hacer algo Loquísimo Abstracto O lo que tú quieras Pero sí Yo diría que esto Está más que ganado A ver ¿Qué usamos aquí? Aquí esto Por si juega Yo que sé Alguna Vaina Loca O O Gizantray Ahora Creo que está más que perdido Este sí es el oponente Que debería de desconectarse No los demás Aquí tienes todo el permiso Para ropear No, ni siquiera ropeo A mí que le dan otro zombie stain Gracias Ok Bueno Sí tuvo una respuesta ¿No? Sí tuvo una respuesta Dios Bueno Igualmente no importa Porque creo que Prácticamente siempre ganamos aquí Pero A ver Somos tan malos Que queremos Hacer esto No lo sé Es que mira Es Mr. Pierce Jugó muy bien Para Para ¿Cómo se llama? Para esto ¿Qué les parece? Sí Bueno es que no puedo hacer eso ¿Verdad? No puedo No lo sé Miren amigos No he jugado mucho Plans Roses Mis héroes Últimamente Los últimos tiempos Creo que se nota Porque Prácticamente no he llegado A liga definitiva No Si lo bloqueas Te lo perdono Te doy la Te doy la estrellita No me importa No me importa No lo bloqueo Vale Creo que ya lo sabía ¿No? Porque el botón No se quitó Si se hubiera quitado Si no hubiera tenido El naranja Probablemente Si hubiera Bloqueado En ese caso Me hubiera rendido yo Pero bueno Como les decía No he jugado prácticamente Mucho Plans Roses A mis héroes Aún me quedan 10 rangos Y creo que esta ya es La última semana Para llegar a liga definitiva Antes del reinicio De temporada Afortunadamente Sí voy a llegar a liga taco Pero o sea La última temporada Creo yo Llegué a Naosa Diamante Y ya está Y Hace mucho que no llego A liga definitiva Entonces pues nada Así que Así que no he tenido Tiempo de jugar Y bueno Creo que se ve más que nada Que me he concentrado más En hacer streams Pero bueno Tiene el link Para acompañarme en streams Hacemos streams Casi a diario Y ahorita estamos jugando A Plans Roses A mis dos Reflourish Ya estamos a punto De empezar los últimos dos mundos Así que un poquito de spam Pero bueno Buena partida Bien jugando Para nuestro Amigo Mr. Pierce 07 Nuestro último contrincante Amigos Vaya videoazo El del día de hoy Honestamente Me parece que este Es probablemente Uno de los mejores Mazos de luna malvada Que he hecho Muchas gracias al usuario En serio No tengo idea De quien eres Pero tu sabes Quien eres Te voy a fijar En el comentario Escribe algo Y te fijare Prácticamente 100% Prometido Pero Si o sea Fua Que locura Que locura La idea Nos ha salido bien En dos ocasiones Hemos hecho El combo Hemos obtenido Zombot No podría estar Más satisfecho Con este Con este mazo Creo que ha sido Un mazo increíble Con luna malvada Y uno de los mejores De luna malvada Que he hecho Y les he traído A ustedes Así que nada Espero que lo prueben Porque en realidad Me gustó Fue muy divertido Las cartas estuvieron El robo de cartas Presentísimo Los críos cerebros Que también estuvieron Carreándonos ahí Y Todo En sí Fue muy generoso Todo sinergizó bien Que Videazo El del día de hoy Amigos No me queda nada más Que agregar Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Mi nombre es Sánchez Salve 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 Nos vemos en el siguiente video Y recuerden que el jardino a veces Necesita ser podado Hasta pronto